El Pueblo Mágico de Atlixco es un municipio que ha logrado captar la atención de turistas a través de sus eventos culturales y deportivos. Por esto mismo, STV tuvo el acercamiento al restaurante La Casa de Don Porfirio, que se encuentra frente al Zócalo de este Pueblo Mágico. Y a decir de Leóncio Santos, mesero del restaurante, destacó que gracias a los eventos y ferias, ellos se han visto beneficiados con la afluencia de comensales. Sí, fíjate que sí, ¿por qué? Porque nos visita más turismo. Sí, obviamente viene el turismo, llega acá al Zócalo, pasa a comer y después se dirige a lo que es la feria. O viceversa, viene de ver dónde está la feria y pasa a comer acá. Así nos ha beneficiado bastante. Se vio la diferencia de semanas pasadas a cuando inició la feria. Así mismo agregó que en lo que va del año, las ventas han sido variadas, ya que en el ámbito restaurantero es un poco inestable y tiene temporadas altas como actualmente la de Chiles en Nogada. Mira, pues obviamente como todo, no tú sabes, hay altas y hay bajas, sí. O sea, tú sabes que en este gremio del restaurante, de momento tienes gente, de momento está un poquito tranquilo, sí. Pero ahorita por la temporada también de Chiles en Nogada es lo que nos está favoreciendo por el turismo que nos visita para probar esta gran delicia y tradición de los Chiles en Nogada. De hecho, ya los tenemos a la carta. Si gustas, acá tenemos el letrero, sí. El Chile en Nogada va acompañado de pasta o vino y tiene un costo de $3.90. Y si no gustas pasta o vino o lo gustas solo, el costo es de $320. Finalmente mencionó que respecto a los próximos eventos de Atlixco, esperan mejores ventas que el año pasado. Pues en Valle de Catrinas ellos tuvieron muchas ventas y ahora en temporada de vacaciones están iniciando muy bien. La verdad sí se espera bastante afluencia de turismo. Te vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque por lo mismo de lo que está haciendo la presidenta y lo que viene, o sea, sí atrae mucho el turismo. Te voy a ser honesto, vimos hace un año más afluencia de turismo en Las Catrinas. Sí, cierto, o a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, para nosotros fue algo maravilloso lo de Las Catrinas porque atrajo más el turismo. Mira, estamos ubicados acá frente al Zócalo, sí. El restaurante se llama La Casa de Don Porfirio y estamos para servirles en un horario de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. Obviamente, ahorita tú sabes, viene temporada de vacaciones, nos extendemos un poquito más en el horario, también dependiendo porque en ocasiones baja un poco ya tú sabes en la tarde-noche. Estamos comenzando bien la semana de vacaciones porque tú sabes que a partir de la semana pasada ya iniciaron lo que fueron ya las vacaciones. Entonces, iniciamos bien y espero todas estas vacaciones que restan nos vaya súper bien. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.